Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta también el mayor de mis placeres Me gusta miestar Me gusta amanecer pensando que me quieres, así me gustas Me gusta amanecer verdad Me gusta tu alma, fama